Hola mis preciosas, ¿cómo están? Bonitos días, hoy es viernesitos, voy a la tienda, mi esposo se quedó dormido, él quería ir conmigo, quería que lo despertara, pero la verdad no lo voy a despertar porque llegó a las 5 de la mañana, no se me hace justo, ahorita voy con mi comadre, voy porque ocupo, tengo ganas de llegar a un cebollado y voy a traer, así que ahorita las miro, ¿ok? ¿por qué no traigo para poner el teléfono? Así es de que, mi mamá me lavé mi cara, mis dientes, me eché mi cremita y listo, traigo la misma blusa de ayer y así es de que ahorita las miro, ¿cómo van esas hermositas? Todavía andamos acá comprando cosas, pero fui al Aldi, fui al Dollar Tree y fui allá en una tienda también, y ahorita estamos aquí en la Big Law porque no hay sodas, pero están bien caras en este, en el Giant, y entonces, pues mi comadre vino a asomarse y ver si hay aquí, si no, pues ya ni modo, y yo la verdad, pues yo sodas, sodas, no crean que soy buena para tomar, ustedes saben, pero ella sí, ella y mi esposo sí les encanta, entonces, lo bueno que encontré el hígado, y me la quiero hacer higadito encebochado, ay, tengo estas ganas, ayer se me antojó y dije, bueno, ¿por qué no ir hoy? ay, estoy en un mal lugar aquí, estoy esperando mi comadre, pero, estoy parqueada donde no debería, quiero ver si sale ahorita pronto, vamos, ahí ya no sale, bueno, está bien caliente, y supuestamente va a llover, no, no sale, bueno, déjenme ver, háblale para que le apure, porque estoy en un lugar donde no debería, si sé que ahorita las miro, hola mis hermositas, vengo comiendo palomitas, bueno, apenas voy, ya voy, está mi princesa, son las 4 de la tarde, iba a pasar a, para ver si, si agarro un, yo para el teléfono, ya es tarde, ya es tarde, no hay donde está mi princesita, entonces, quiero irla a ver, como, donde las pongo, las puedo poner hermositas aquí, donde, no puedo, pero bueno, voy para allá, ya me vengo hasta la noche, siempre me vengo, no sé, porque parece como que quiere llover, si llueve, pues me vengo antes, pues si no voy al 5 y lo voy mañana, pero si ya me voy a comprar, para traerlas aquí, blogueales más, sale, bonito y bendecido, viernes mis hermosas, tarde, pero seguro, una mañana, no creo, ahora les dije, porque iba a la carrera, este, les dije que quería comer hígado, un cebollado, así, sí, compré para comer eso, pero bueno, ya me voy, ahí les miro, porque no puedo ir con el teléfono, y manejando, sale, un beso, hola mis hermositas, como están, bonitas noches, ya llegué, llegué, donde está mi princesa, bueno, de hecho, ya tiene rato que llegué, no creen que ahorita, y pues este, siempre si pasé, a agarrarles el de este, que les prometí, para poder ya estar, ya, bloguearles, para poner mi teléfono, pero fui a la Fai, no, sí, Fai, agarrar este, miren, agarré este, ya este, ya lo había tenido, y así es, bueno, miren, a ver, parece que venía en colores, no, a ver, donde dice, no, para ponerlo en la troca, pues es la que es, mi troca, en los carros, en los coches, pues, en uno, sí había, en el Subaru, sí, en el Subaru, sí, así, entonces, mañana ya lo pondremos, y ya podré, bloguearles, ay, chingajo, a ver, espérate, se la voltea así, no sé, miren, y ya aquí ponemos el teléfono, miren, por qué, no se dice, ahí ponemos el teléfono, se dice, ahí las ponemos a usted, ah, ok, están oyendo a mi muñeca, ok, y pues bueno, ya aquí está, también, ay, guay, ya se cayó, yo lo levanto, es ok, mami, déjalo ahí, ahorita lo recojo, ok, ah, le compré esta fundita también a mi esposo, para su teléfono, oh, guau, está bien bonita, mami, sí está bonita, pero ¿sabes qué? ¿qué? Visto, ya iba a agarrar ese, para su teléfono, pero mi mamá, y la soy, ajá, pero mi mamá, está bien bonita, pónsela allá, para que lo vea, no me vayas a pachurrar esa tablet, dámela para acá, pero mi mamá, como, es una, no es piel, espérense, porque, esta cosa está en ella, me la movió, quiero que, ni es plástico, se actualice, actualiza, actualiza el software, ay, está cochinada, mamá, cuántos años tienes con esa tablet, esta tablet, como un año y tantos, porque no es que tú me la cambió, porque yo la regalé a aquella, la blanca, oh, miren, me compré estas brochitas de Profusion, en la Five Below también, me gustó el estilo, me gustó, miren, qué bonita se ve la formita, miren, si ven, no sé la verdad, a ver, abre la ley, si puede tocar, ay, que traigo un, eso otra vez, otra vez le pusimos, ay, miren, me compré estas de Juzgueras, que no se gustarán buenas, estos dulces, no hay tú, y a poco crees que estoy esperando que me diga, es que, ay, miren, son como, hongos, miren, miren, ¿está mola? sí, pues ya es mi story para comer eso, ¿no se puede? no tiene tape, así dejo a la gente, miren, no, ahorita las abro, no, ya no, ya sé que las lave, miren, a ver, está, cinco dólares, la marca Profusion, ustedes saben que marca Profusion es económica, y es muy buena, mami, ay, como, así sabes que no, que las cosas metálicas no se les puedes enseñar mucho, porque le reflectan a ellas y se les ve bien feo, ¿a poco? me agarré este también para las cejas, miren, también igual, ahí, obvio, todo está cerrado, y me agarré para la hermosa que quiere que le voy a hacer ahora con pomada, esta pomadita, obvio, es corrientita, me costó cuatro dólares, pero ya no quiero agarrar una buena, porque la verdad, si vale la pena cuando uno agarra cosas buenas para la ceja, porque la traes todo el día, te tallas, te haces, y no se te corre, entonces, yo agarré esta, que por cierto, trae también un lápiz, el cual no creo que vaya a usar, porque yo muy poco uso lápiz negro, yo mimi me lo da a mí, o lo usa para las uñas, y miren, para las uñas, no, para las uñas no se puede, miren, este se lo pude abrir, mami, miren, ahí está, oh, viene cerrada, pero de abajo se le ve, sí, supuestamente yo la agarré, a ver, dejen que me salga oscuro, y me va a dar un chingo de coraje, pero bueno, ya lo he hecho, he hecho esta, y, mami lápiz, mira, se ve como tu playera, sí, pues es negro, mami lápiz, ya lo voy a meter así, aquí, 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 y, de igual manera, este también lo agarré, este me costó dos dólares, son cosas económicas, ya mostraste eso, sí, oh, ya no me acordaba, pues yo como lo volví a echar, ya ven, también, a ver, ay, es que todos cierran, pero por una parte está bien que cierren todo, les voy a decir por qué, porque de verdad, hay gente que sí se pasa, va a las tiendas, abre, y deja todo, todo abierto, y, y no, no es justo, o sea, nomás lo saben, hay, hay pinturas que de hecho hasta, hasta tallan, no sé, es un, por eso a veces nosotros mismos tenemos la culpa, de que, de que este, sean muy estrictos, y todo eso, pero bueno, no lo puedo destapar, pero ya primeramente Dios, mañana sábado, les haré video, y usaré, este, o este, uno de los dos, ok, y pues esas fueron todas las compritas que hice, hay bastantes, bastantes cosas bonitas, que, ay, no sabía yo si comprar, había una de iluminadores hermosos, no les pude bloguear, porque siempre anda hablando casi con mi esposo, este, pues, están en las calles, en la tienda, de hecho ahorita voy colgando con el corazón, fíjate en tu teléfono, son las nueve, o las nueve, y a mí va a fijar aquí, no, tú es loco, es más tarde, bueno, pero para no hacerles el cuento tan largo, hasta ahorita colgué, porque se me descargó el bluetooth, entonces, pues ya hablo mucho con mi esposo, si ves más nueve, ajá, entonces, ay, ya traigo el sueño, entonces se pasé, de cuando fui a ver a mi princesita, y esto fue, pero hay, hay tantas cosas hermosas, de verdad, de verdad, de verdad, y súper económica, súper barato, pero yo no quiero comprar este, miren, yo no sé si recuerden, bueno, si me siguen, las que me siguen, si, deja, si no traes tijeras, porque te vas a cortar, entiende, este, no sé si recuerden, yo tengo, cuando salió una edición de Profusion, también de iluminadores, de, yo ahí las tengo, yo se las he mostrado, cuando las compré, eso está, intacto, no las he usado, porque, yo ya no quiero abrir maquillaje, hasta no terminar, el que estoy usando, porque yo recuerdo, que les comenté, que desde una vez, que yo tiene maquillaje, pensé, que no es justo, que hagamos eso, y pues bueno, entonces, pues si, nada más compré, esas cositas, y pues esto es, obviamente, las tengo que lavar, pero quería mostrárselas, hermositas, hoy viernes, y más que nada, para decirles, que ya compré, ay, ya que me saborea, otro de estas, también bueno, mami, en aguano, que lo que me sabía, y nos ha ido bien bonito, para Sophie, un comolero jumper, ¿a qué saben? Buah, bueno, a ver, yo no sé, a mí no me gustan tanto, los dulces, que no coman, ¿para qué piden? el chocolate, ay, pues así es hermosita, ya sé que, es lo que, es lo que yo te compro, de los sticks grande, y que viene, y que lo metes adentro, yo también, mira, como la cega, me traigo pintada, es muy poquito, lo que me suelta, y la traigo pintada, con, el de LA Color, que compré en el Dollar Tree, mire, pero pues bueno, así es, y ahorita me voy a lavar, mi cara, no traigo maquillaje, más que eso, que les enseñé, a enseñar ayer, del polvo, de Milani, ya me siento cansada, me voy a acostar, y la voy a sobar, y pues bueno, mis hermositas, que tengan bonita, y bendecidas noches, hoy es viernes, mañana primero Dios, espero de todo corazón, que tengan un bonito, y maravilloso, fin de semana, sean alegres, ya saben, diviértanse, cancelen, todo lo malo, todo lo negativo, puras cosas positivas, les mando besos, y bendiciones, las quiero, bye, 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 bye,